Son 22 años de tradición dentro del balampié amateur, son 22 años de vida del torneo de fútbol La Rosa del Tepeyac y es que en 1993 fue el año donde se marcó el inicio de un rito dentro del fútbol del llano, el nacimiento de un torneo como La Rosa del Tepeyac que orquestado por Enrique Valencia y Carlos Pantoja desde entonces y de la mano de Carlos Valencia está la vanguardia de los torneos amateur más importantes del Distrito Federal y el área metropolitana. Es un torneo que Don Manuel Gómez ha disfrutado desde siempre, atrapado por los espectaculares partidos llenos de talento y calidad futbolística, pero sobre todo por la garra, entrega y orgullo de los jugadores, en pos del trofeo más codiciado dentro del fútbol del llano. Avecinado en San Juan de Aragón, Don Manuel se disculpa por no hablar, pero así como él, hay otros aficionados de Hueso Colorado a La Rosa del Tepeyac que comparten con alegría sus anécdotas y vivencias en esta subvigésima segunda edición, dándose un tiempo para distraerse de sus trabajos, para disfrutar del deporte número uno en México, el fútbol. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Javier Montaño. ¿De dónde viene usted? De La Sánchez. De La Sánchez. Bien, hace 22 años comenzó este torneo de La Rosa del Tepeyac. ¿Cuánto tiempo tiene usted viniendo al torneo? Todos los partidos. Todos los partidos, todos los años ha venido. Y bien, ¿hay algún equipo que haya usted visto desde el inicio y que continúa ahorita? El Eslatan. El Eslatan. Bien, ¿es su favorito entonces ahorita para ganar el torneo? Está dudoso. Está dudoso. ¿Por qué está dudoso? En el juego no se sabe quién gane. ¿Puede decirnos de dónde viene y cuál es su nombre? Sí, yo vivo en la colonia de Manincho. ¿Cuál es su nombre, perdón? Paulino Hernández Azor. Bien, señor. Tenemos que hace 22 años comenzó este torneo de La Rosa del Tepeyac. ¿Cuánto tiempo tiene usted viniendo a La Rosa? Me vengo cuidando este torneo desde nueve años, desde los que tengo viviendo por este rumbo del norte de la ciudad. Bien, entonces tiene nueve años de venir. Sí. Bien, ¿cuál es su favorito entonces el día de hoy? ¿Eslatan? Pues bien, en realidad, a pesar de que nos vengo viendo ahí a través de los años que tengo viviendo por aquí, no tengo favorito porque en eso del fútbol da muchos altibajos pero normalmente vengo a divertirme y a ver buen nivel. No tengo favorito. ¿Puede decirnos cuál es su nombre y de dónde viene usted? Me llamo José Isidoro Alfaro Rivera, su servidor. Muchas gracias. Y vengo de la Unidad de Dragón. De la Unidad de Dragón. De la Unidad de Dragón. Ah, ok. Bien, hace 22 años comenzó este torneo de La Rosa del Tepeyac. ¿Cuánto tiempo tiene usted viniendo? Los 22 años. Los 22 años. Había equipos muy buenos aquí. Bien. Bien, ¿entonces esos equipos que usted apoyaba ya no se encuentran el día de hoy? Este, bueno, los conocí, a los jugadores y todo, pero yo vengo a ver el fútbol, no le voy a decir a... A ninguno. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Me llamo Gabriel Briseño Muñoz. Vengo aquí de Nezahualcóyano. Bien, ¿cuánto tiempo tiene usted viniendo a La Rosa del Tepeyac? Todo el año. Desde que se inició. ¿Los 22 años? Me usaba el señor Valencia a descanso. Ah, bien. Este, ¿quién es su favorito? Pues, aquí no hay favoritos. Simplemente nosotros nos gusta venir a ver el fútbol. Este, pues, en favoritos, porque nosotros vamos a bastantes torneos que ahí, este, vemos buenos equipos, pero no... Yo, de mi parte, no hay favoritos. Bien, entonces, ¿no tiene usted alguna percepción de quién podría llegar a la final? Bueno, ya se fue San Francisco, este, de Chorlos, y los que están ahorita, pues, pero así, pues, les latan a ver qué pasa. Bien, señor, ¿podría contarnos cuál es su nombre y de dónde viene? Es Enrique Alcántara, yo vengo de Gran Corvalle de Guadalupe. Bien, señor, ¿cuánto tiempo lleva asistiendo usted a la Rosa de Trabajo? Diez años. Diez años. ¿Ha visto usted algún cambio en estos diez años? ¿Para bien o para mal? Pues, la organización, creo que mucho que sea, por ejemplo, que no hay láminas. ¿Hay algún equipo que permanezca desde que usted es, que siga ahorita en el torneo? Bien, entonces, a Valle de Guadalupe, ¿con quién le gustaría verlo? ¿Con el Zlatan o con América Latina? Con el que fuera. Pero usted ve campeón a Valle. Bien, cuéntenos cuál es su nombre y de dónde viene. A ver, yo me llamo Sergio Rondano, chaval, y vengo aquí del Estado de México. Bien, ¿cuánto tiempo lleva asistiendo al torneo de la Rosa? Desde que empezó, casi por el 93. Por el 93, un año después. Bien, ¿ha visto usted algún cambio para bien o para mal dentro del torneo? Pues, ha habido un poco de deficiencia en la realidad del torneo, por lo mismo que nos traen de campo en campo. Antes era el campo 2 o el campo 9, donde se llevaban a cabo este tipo de eventos. Por eso es que ya mucha gente no asistía. Esta segunda estaba desafortunada. Bien, señor, ¿tiene usted algún favorito el día de hoy? El día de hoy, sí, ahorita estoy con el Ameri Caller. Con el Ameri Caller. Bien, ¿con quién lo ve en la final? Pues, lo veo con el Agnamex. ¿Por qué con el Agnamex? Porque son chamacos que ya tienen mucha experiencia. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!